En adición a los festejos, este año hemos preparado una muestra especial recordando la fiesta de Trenquelauken. En esta exposición lo que estamos mostrando son los atributos que llevamos justamente las fortineras nacionales. Destacamos el carácter nacional que tenía la elección, no era solamente distrital, por eso entre las que resultaron electas tenemos de toda la Argentina, de otras provincias, y también, y por suerte, tenemos el gusto de tener algunas fortineras locales. Se están exhibiendo fotografías de ellas, de casi todas en realidad. Esta es una fiesta que fue desde 1965 hasta el 99. Son unos cuantos años, por lo tanto hay una linda cantidad de fortineras. Son hermosos los atributos, la huincha y el bastón que llevaban las jóvenes, de plata labrados, construidos especialmente para esta fiesta. Y bueno, estamos mostrando esos atributos acompañados también, además de las fotografías, de algunas poesías, de algunas otras imágenes referidas a la fiesta, y también de algunas monedas y medallas que tienen que ver con la historia de Trenquelauken. No específicamente con la fiesta, sino con la historia nuestra. Bueno, tenemos de la apertura del Museo Histórico Regional, tenemos muchas de lo que fue la fiesta de las campañas al desierto, tenemos de la institución como, por ejemplo, la Sociedad Española, la Sociedad Italiana, y después también hay otras que son chapas de estancia, que se utilizaban como moneda, como medio de pago. Está bien, claro. Para, sobre todo en la esquila, en la época de la esquila se le pagaba con estas chapas. Se canjeaba en almacenes de ramos generales por la mercadería. Sí, generalmente de la misma estancia, sí, de Nueva Castilla y de otras. Hay algunas muy interesantes. Y, bueno, también este tipo de elementos acompañan la muestra, sí. Y hay un álbum de Trenquelauken Centenaria. Sí, tenemos el álbum, sí, del Centenario, donde ha sido una fiesta impresionante, hermosísima. Bueno, el álbum está cerrado, pero a disposición de quien venga a visitar la muestra, puede verlo también, sí. También fotografías de Trenquelauken de 100 años, las autoridades, los actos, las obras. Sí, todo, 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 todo. Se puede apreciar la belleza de la fiesta, sí. Lindo recuerdo. Sí, hermoso recuerdo, sí, lindo para volver a verlo. Sí, esto va a estar abierto todo el mes de abril. A partir del día 12, el día 12 vamos a estar a la tarde abierto también, a pesar del azueto, a partir de las 15 y hasta las 18 vamos a tener abierto. Y después, bueno, todo el mes, durante el horario del museo, va a estar abierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!